¿Cómo te va? Buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. La Cancillería de Perú manifestó su extrañeza por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del canciller Marcelo Ebrard con respecto a procesos políticos propios de los peruanos y que constituye una injerencia en los asuntos internos de su país. Por tal motivo, se convocó este viernes al embajador mexicano Pedro Monroy para acudir a la Cancillería peruana para explicar el motivo de estas acciones y al mismo tiempo transmitirle el rechazo por las expresiones de las autoridades mexicanas. Se dijo que las acciones emprendidas por México no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes. Además, el expresidente Castillo se encuentra recluido en una prisión peruana. Sobre el derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen. Jaime, el reporte que te tengo. Gracias a mi compañero Oscar Zúñiga. Pues sí, muy importante esto sobre el tema de Perú. Otro de los grandes...